El trabajo de un hombre. Terminemos con esto. Scorpi, te quiero, pero sabes que se va a la educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, carnal! ¡Es justo lo que yo habría hecho! ¡Ay, si son una pareja de ancianos! ¡Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. ¡Cargan, por favor! ¡Haz ese ridículo! ¡Debo detener a Scorpi! ¡Mis accesorios ayudarán! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayúdame! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! ¡Muévete, Cargan! ¡El resumptuoso! ¡Estás en mi camino! ¡A Rino le quitarán el traje! ¿Qué te prometió Octavius, escorpión? ¡Dinero! Cargan no tiene principios. Solo busca su beneficio. ¡No es cierto! ¡Le rapearía la cara a Spider-Man! ¡Gracias! ¡El dinero es un extra! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Skorpi, te quiero! ¡Pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Garga! ¡Es justo lo que yo habría hecho! ¡Ay, si son una pareja de ancianos! ¡Ah! ¡Gol! ¡No puedo creer que esté atrapado con un idiota como tú! ¡Ven aquí! ¡Ya arreglaré eso! ¡Así que ustedes y Octavius, eh! ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. ¡Gargan, por favor! ¡Haces el ridículo! ¡Debe haber modo de contener a Scorpion! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayude a Durán! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! ¡Muévete, Gargan! ¡Mira por dónde vas, tonto! ¡Mira dónde te paras! ¡Otra vez atrapado, Gargan! ¡Patético! ¡Sigue aquí, tonto! ¡Me ocuparé el espíritu cuando acabe con la araña! ¡A Rino le quitarán el traje! ¿Qué te prometió Octavius, Scorpion? ¡Dinero! ¡Gargan no tiene principios! ¡Sólo busca su beneficio! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No eres cierto! ¡No te sientas! ¡Voy a ponerle tu nombre a mi yate! ¡La araña aplastada! ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rugarle que se rindiera? Sí, Gargan. Es justo lo que yo habría hecho. Ay, si son una pareja de ancianos. ¡No les basta! Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis de terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. Gargan, por favor, haces el ridículo. Podría usar mis accesorios. ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda a Durán! ¡Chicos! ¡Paz y daño, Spider-Man! ¡Atrápalo! Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis de terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. Gargan, por favor, haces el ridículo. ¡No! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda a Durán! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡A Rhin no le quitarán el frágil! ¿Qué te prometió Octavius, escorpión? Dinero. Gargan no tiene principios. Solo busca su beneficio. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Le arrancaría la carne a Spider-Man Grants! ¡El dinero es un extra! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Si fracasamos por tu culpa, Gargan, conocerás el dolor que me traje provoca. ¡Inténtalo! ¡Demonio! ¡Dal dicho sea el que te saque del traje! ¡Empiezo a sentir que ni siquiera necesito estar aquí! ¿Quieren resolver esto entre ustedes? ¡Ting! ¡Ting! ¡Cállate, Gargant! ¡Mira por dónde vas, tonto! ¡Mira dónde te paras! ¡No, por todo lo viste venir! ¡Tos quejas me distan! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!